Itos del Ballet Nacional de Cuba Seguir enfrentando en puntillas de pie la vida era necesario para quien volar era un símil para el futuro. Por eso, la joven compañía de ballet Alicia Alonso, de 1948 a 1949, realiza su primera gira internacional por países de Latinoamérica. Para 1950 es fundada la Academia Nacional de Ballet Alicia Alonso, donde se forjarían las nuevas generaciones de bailarines cubanos y el método pedagógico de la Escuela Cubana de Ballet. Un 9 de abril de 1950, esta prominente compañía de Alicia Alonso estrena Ensayo Sinfónico. Coreografía de Alicia Alonso, incorporada al año siguiente al repertorio del Ballet Theater de Nueva York. Itos del Ballet Nacional de Cuba